en internet que bueno tenemos que aclarar adelante compañera hermanos claro que si tenemos que aclarar respecto a lo que ha mencionado aludido a nuestros hermanos de Inti y de y de clamor popular diciendo que trabajan para la CIA que trabaja que Perú Libre trabaja para ellos también que reciben dinero o sea ha dicho totalmente pues incoherencias si puedes compartir hermano la pantalla respecto al mensaje que había enviado sería interesante en todo caso para ya mira no puedo compartir porque como te digo hay algunos problemas ahí te parece si lo leo voy a leer mejor y le explico al público qué es lo que ha sucedido ya miren lo que ha sucedido lo siguiente el doctor Wilfredo Robles abogado de Pedro Castillo pues ha dicho en un grupo de WhatsApp que es un grupo parece que es el grupo de los de los compañeros que ven el tema del Pedro Castillo la libertad de los detenidos dice ahí entonces dice lo siguiente les voy a leer dice aquí Wilfredo Robles Rivera dice hay una fábrica de psicosociales compuesta por un perdón hay una fábrica de psicosociales compuesta de un de un aparato de inteligencia cuyos integrantes más visibles son dos de la prensa alternativa entre paréntesis Barcelona y La Paz el tercer agente es un veterano abogado cuyo mayor logro intelectual es haber sido entrenado en la escuela de oratoria del partido aprista hay dinero que a través del partido político Perú Libre que mensualmente se les asigna para estas operaciones la dictadura y la administración norteamericana está en fase ya no están privilegiando el empleo de las persecuciones de las ejecuciones extrajudiciales sino el empleo de agentes que generan conflictos divisiones desconfianza en las filas de la insurgencia por ejemplo CENUL dice ahí es parte del trabajo inteligencia pero la más cercana a las filas piden libertad y restitución bueno ahí continúa la fila pero no no tengo el mensaje completo entonces este es el mensaje que ha lanzado Wilfredo el doctor Wilfredo Robles y claro está escrito de cierta manera para que no lo quereguen claro es un abogado obviamente tienen que escribirlo de tal manera que no lo quereguen primero dice en la primera el primer párrafo dice hay una fábrica de psicosociales compuesta de un aparato de inteligencia cuyos integrantes más visibles son dos de la prensa alternativa Barcelona y La Paz ¿qué comunicador alternativo está en Barcelona? pues el compañero Wilfredo Míñez de Inti Noticias ¿y qué otro comunicador está en La Paz? ¿no? la compañera Yasmín Díaz de clamor popular mejor dicho hace alusión indirecta a ellos no coloca sus nombres pero lo dice ¿no? y todos claro todos los que están en ese grupo entienden de qué se trata o sea es lo dice de manera que no puedan este digamos querellarlo ¿no? por difamación y después le dice como tercer agente es un veterano abogado cuyo mayor logro intelectual es haber sido entrenado en la escuela de oratoria del partido aprista entonces ¿a quién se refiere? se refiere al doctor Olivera Díaz ¿ya? entonces ahí de esa manera de esa manera no de una manera este digamos directa pero hace alusión ¿ya? entonces esa es la manera en la que trabaja este doctor que forma parte de la pseudo defensa de nuestro presidente Pedro Castillo más adelante vamos a referirnos bien a este tema de la pseudo defensa que aparenta ser una defensa real pero en realidad en el fondo no lo es ¿ya? dice aquí también que Perú Libre dice que le asigna mensualmente a esta para hacer estas operaciones es decir dice que Perú Libre les paga a estos compañeros para que digan lo que dicen normalmente en sus medios de comunicación ¿ya? entonces y finalmente dicen que están hechos que Perú Libre les paga que ahora la estrategia ya no es este asesinar sino es generar desconfianza generar divisiones por ejemplo dice eso sucede en la CENUL ¿no? no puso CONUL puso CENUL o sea ADREDE se equivoca ¿no? al escribir es una persona malintencionada pues mañosa ¿no? con mañas este doctor y claro este doctor ya desde hace tiempo ha venido este en el grupo en el staff de defensa del presidente Pedro Castillo ha ido casi siempre ha ido siempre generando una serie de conflictos ha ido digamos a través de estas de estas calumnias ha ido expulsando ha ido ha ido cansando a los abogados para que al final se vayan quedando solamente los abogados que son cercanos a Aníbal Torres ya recordemos que el doctor este el doctor Wilfredo Robles fue alumno de de Aníbal Torres y además fue la defensa fue fue el doctor que defendió a Aníbal Torres luego del 7 de diciembre lo hemos visto el 14 de diciembre de 2022 como descensor de Aníbal Torres en una transmisión que hizo en el en el canal judicial o sea hay una vinculación directa que abogado que abogado va a contratar a Aníbal Torres pues tiene que contratar a un abogado de confianza que abogado es de máxima confianza de Aníbal Torres pues el doctor Wilfredo Robles hay una cercanía directa ahí entonces eso no se puede negar toda vez que incluso el staff de abogados del presidente Castillo no toca a Aníbal Torres ni con el pétalo de una rosa y no solamente eso además además de eso Wilfredo Robles ataca cizañosamente y directamente aquel que se atreva tan solo a cuestionar a Aníbal Torres tenemos el ejemplo por ejemplo de la doctora de la abogada Indira Rodríguez ella es una abogada que también estaba defendiendo a nuestro presidente Pedro Castillo y bueno cuando ella dijo que el presidente pues estaba en digamos su salud mental estaba deprimido estaba decaído porque pues había aquellos que antes lo visitaban que era Guido Bellido y Aníbal Torres lo habían abandonado el presidente se sentía abandonado de Aníbal Torres tan solo dijo eso e inmediatamente este este doctor entró a digamos a calumniar a disfamar en medio de en medio de las bases que defienden al presidente Castillo y bueno la titilaron a esta abogada a Indira Rodríguez la tildaron de traitora toda vez incluso ni siquiera se podía acercar a digamos a las bases inmediatamente era atacada este odio lo ha sembrado pues directamente el doctor Wilfredo Robles lo mismo ha pasado con Sandro Balvin Sandro Balvin renunció renunció precisamente porque también este el Wilfredo Robles generó dentro de las bases de de que defienden a Pedro Castillo generó una especie de odio alrededor alrededor de Sandro Balvin incluso la familia tengo entendido que la familia del presidente Castillo este en algún momento prefirieron sacar a Wilfredo Robles de la defensa porque había una denuncia este mediática en contra de él que lo vinculaban pues con de haber pertenecido a Sandro Luminoso pues había pasado algún tiempo en la cárcel unos 11 años en la cárcel por estar vinculado a esta agrupación terrorista entonces para cuidar la imagen de los abogados el doctor Sandro Balvin este quiso alejar a Wilfredo Robles y sin embargo sucedió al revés ¿no? al final terminaron sacando a Sandro Balvin a pedido expreso incluso del propio presidente de la de nuestro presidente Pedro Castillo lo mismo ha pasado con Ronald con Raúl Novelesilla y Ronald Atencio o sea el Wilfredo Robles es un elemento que que se encarga precisamente de anular a todo aquel que se atreva a cuestionar a Aníbal Torres y además se ha encargado de únicamente nuclear a los abogados que son cercanos a él en la defensa de nuestro presidente Pedro Castillo ahora ahí también quisiera hacer un comentario miren estimados hermanos compañeros que nos ven el golpe de estado contra nuestro presidente Pedro Castillo no acabó no acabó con la prisión del presidente Castillo el golpe de estado contra el presidente Castillo continúa hasta el día de hoy está en ejecución ya ustedes creen que únicamente se van a se van a encargar de ponerle jueces que prevariquen que tomen decisiones arbitrarias en contra del presidente ¿tú crees ustedes creen que solamente a ese límite van a estar? pues no yo creo que en realidad y en realidad hay hay varios indicios varios cuestionamientos a la defensa que se está librando a a nuestro presidente Pedro Castillo y esos cuestionamientos han sido dados por los compañeros este de Inti Noticias Wilmer Domínguez y también la compañera Jarmin Díaz con quienes también me solidarizo con ellos porque han ahora este ahora se ha puesto en el ahora son blanco de ataques del doctor Wilfredo Robles son blanco de ataques para para ser pues difamados y de seguro van a buscar que las que las bases de los compañeros las bases de los compañeros que defienden a Pedro Castillo pues comiencen también a generar odio alrededor de estos compañeros cuando lo único que están haciendo es cuestionar cuestionar el trabajo de defensa del presidente Castillo y que en realidad no es una defensa este es una defensa cuestionable por varios aspectos ¿ya? y los compañeros tanto Yasmin como Wilmer Domínguez tienen como Wilmer Domínguez tienen tienen el derecho a cuestionar todo es cuestionable todo se puede cuestionar aquí no hay nada de que simplemente ellos dicen ellos tienen ellos son dueños de la verdad ellos se han encargado de sacar al doctor Guillermo Olivera Díaz no quieren al doctor Guillermo Olivera Díaz dentro de la defensa del presidente Castillo ellos no quieren tocar a Aníbal Torres ni con el pétalo de una rosa y junto a ellos junto a ese estado de abogados ¿no? liderado por Wilmero Robles junto a ellos está por supuesto alrededor una un grupo de comunicadores alternativos que están hechos a modo están hechos exclusivamente para digamos para transmitir lo que ellos dicen sin cuestionar tampoco absolutamente nada ¿ya? entonces igual de igual manera como este grupo de defensa de Pedro Castillo este grupo de abogados que defiende a Pedro Castillo no toca a Aníbal Torres para nada y peor aún si alguien se atreve a cuestionar a Aníbal Torres inmediatamente es difamado es golpeado por estos por ellos porque claro ellos tienen un prestigio y utilizan ese prestigio para golpear a los comunicadores alternativos que cuestionen a Aníbal Torres ¿ya? y lo mismo sucede con y mientras tanto y al mismo tiempo al mismo tiempo existe un grupo de comunicadores que ya los conocemos Pavel de Yachayuasi en cabeza el grupo de defensa también de Aníbal Torres nunca escuchen bien en ningún momento van a escuchar a Pavel de Yachayuasi cuestionar a Aníbal Torres por supuesto que no nunca lo van a escuchar llamarlo traidor nunca lo van a escuchar llamarlo infiltrado ni topo porque este señor lo único que hace es mentir en más de una ocasión ha mentido a su propio público la última vez que mintió fue con el tema de la bicameralidad hace poco acaba de decir que ya se aprobó la bicameralidad que ya no hay nada que hacer que simplemente ya los los congresistas han se han pasado por encima de la desvoluntada del pueblo y no es así eso es falso lo que se ha aprobado es el dictamen el dictamen de la bicameralidad es la primera votación va a haber una segunda votación en una nueva legislatura que se va a dar en el mes de marzo del próximo año o sea todavía no está aprobada la bicameralidad es un proceso incluso y si se aprueba en ese otro y si se aprueba en marzo todavía tiene que pasar un referéndum o sea en realidad estos son unos mentirosos totales ya entonces y claro la el camino que siguen precisamente para este para sustentar digamos sus mentiras y proteger a Aníbal Torres es culpar a Perú Libre o sea es decir Aníbal Torres le escribió el discurso a Pedro Castillo se encargó ese día de agarrar llevar a Pedro Castillo entregarlo ante la fiscal Patricia Benavides a sabiendas que la fiscal no tenía por qué estar ahí tenía que llevarlo ante un juez a sabiendas de que Aníbal Torres no es ningún abogado penalista es un abogado civil no tenía tampoco por qué estar ahí y sin embargo él se encargó de firmar incluso documentos que que perjudicarían a nuestro presidente Pedro Castillo es decir Aníbal Torres tenemos todo para justificar que Aníbal Torres es un infiltrado de la derecha dentro del gobierno es un infiltrado que utiliza los métodos de los caviares se presenta como si fuese un amigo como si fuese alguien en favor del pueblo en favor de Pedro Castillo y sin embargo lo que ha hecho es dar un golpe un golpe de estado desde dentro del gobierno de Pedro Castillo y ahora lo tenemos ahí él está libre él está tranquilo de la vida no está preso no está detenido sin embargo otros líderes de izquierda que sí realmente salen a defender la verdad como por ejemplo el doctor Vladimir Serrón está siendo perseguido judicial mediática y políticamente entonces y eso es lo que viene sucediendo estimados hermanos aquí no hay que Perú Libre por ejemplo Perú Libre nunca ha propuesto una vacancia Perú Libre nunca ha estado detrás de la caída del presidente Castillo todo lo contrario lo ha ido sosteniendo y sin embargo llaman a Perú Libre traidor porque hubieron seis congresistas que votaron a favor de la vacancia ese 7 de diciembre y ellos explican por cuáles fueron las razones por las que votaron y sin embargo estos congresistas fueron duramente cuestionados por los propios militantes pero hubo claro una discoordinación ahí no debieron agrobotar sin embargo se dio pero por esa razón no pueden llamarse traidores porque el partido Perú Libre jamás ha proponado la caída del gobierno Pedro Castillo algo que sí había hecho Nibal Torres desde dentro desde dentro de su gobierno entonces eso es lo que he querido decirles no sé si adelante compañera Alma tienes comunicación si hermano este Javier ahí lo he puesto el comunicado de la forma realmente inculta como se expresa de forma chavacana Wilfredo Robles que no merece ninguna pues este ninguna consideración porque él es un misógino muy bien lo ha dicho la doctora Indira Rodríguez ahora le doy la razón no cuando él ha insultado de todas las formas posibles a la doctora Indira Rodríguez quien realmente sí está pues este tratando de ayudar al al presidente Pedro Castillo no como ustedes pueden ver a este este es el los él se dedica este señor Wilfredo Robles se dedica a enviar mensajes chat está al pendiente de los grupos de chat él es el que uno de los cabecillas que se ha encargado de bajar prácticamente el canal de Antonio Moleros que tenía no tenía un millón de vistas tenía tres millones de vistas su página de internet acá hay que corregir un poco tres millones de vistas y se lo bajaron solo por sacar dos tres videos consecutivos respecto a la falacia que hacen que ejercen de defensa estos pseudo abogados este prácticamente que trabajan para la para la la digamos la el poder económico y se atreve a decir a los que le enfrentan diciendo que son de la CIA mira vamos a leer hermano Javier por favor si tú puedes ahí está para que el hermano Enrique acá Medrano como este hermano Enrique un abrazo desde el exilio a la distancia para que hermano Enrique tenga también conocimiento así como muchos de nuestros hermanos qué tipo de ser es este este personaje que valga verdad es cuando usted menciona por ejemplo este es pues su su alumno que defiende a capa y espada a un hombre Gargamel yo le digo Gargamel o Topo quien se ha encargado pues de llevarnos a este a este caos consecuencia de ello ahora hay un un económicamente el Perú está mal hay pues terribles este consecuencias de este no pero les voy a hacer recordar hermanos cuando este el Gargamel el Topo Torres viajó a Huancayo desde Huancayo desde el interior del país lanzaba palabras pues como por ejemplo cuando le estaban llevando a la cárcel le metieron a la cárcel a la hija del presidente Pedro Castillo lejos de este de quedarse digamos este de entender la situación porque el presidente tenía el poder para no hacer que su hija vaya a la cárcel yo recuerdo perfectamente que el Topo Torres que dijo o sea él ya tenía esa intención escuchen hermanos lo que tenía él tenía esa intención ya de de traición ¿no? porque yo recuerdo que dijo así ya ves miren lo que está haciendo la derecha que corrupta que con eso que esto que aquello ahora tenemos a este a a ¿cómo se llama su hija del presidente? ¿cómo se llama su hija? Jennifer ah tenemos a Jennifer que es una heroína que está en la cárcel y próximamente será una congresista ¿por qué dijo eso hermanos en su momento aquella vez? en su mente enferma como el que come a los pitufos ese gárgame el que corretea a los pitufos para comerse ¿acaso no estaba maquinando eso para nosotros? eso es lo que me pregunto ¿no? adelante hermano con la lectura por favor sí, sí yo este hace un tiempo sacamos un video no sé si es transmitible ¿se puede ver el video Elma o solamente lo comentamos? a ver porque en ese video se expone o sea se demuestra que fue que fue Aníbal Torres quien escribió el discurso de Pedro Castillo Aníbal Torres ese día estuvo presente ese día 7 de diciembre estuvo presente junto a Pedro Castillo según él dice al inicio bueno pues yo no es tú yo no sabía qué cosa iba a hablar el presidente yo solamente soy un asesor a mí me llamaron yo me sentí al fondo me puse a escucharlo nada más eso fue todo o sea él nos dice que no sabía el hombre de máxima confianza de Pedro Castillo no sabía para qué lo llamó no sabía qué cosa iba a hacer Pedro Castillo no sabía qué discurso iba a leer el día qué discurso qué discurso iba a dar qué discurso iba a dar para su mensaje a la nación ese día el hombre no sabía no sabía y normalmente cuando nosotros escribimos 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 una carta escribimos cualquier cosa escribimos como nosotros hablamos entonces entonces ahí en este video se expone precisamente que los argumentos incluso las frases que siempre utiliza Aníbal Torres estaban plasmados en el discurso de Pedro Castillo entonces eso demostraría o demuestra o demostraría que fue Aníbal Torres quien escribió el discurso de Pedro Castillo y es Aníbal Torres quien estaba presente ese día junto a Betsy Chávez y Gustavo Bobbio Gustavo Bobbio se reunió el día 6 un día antes con la con la con la embajadora de los Estados Unidos Lisa Quena entonces prácticamente todo estaba listo para que Pedro Castillo leyera el discurso que llevó al país a la ruina instaló se instaló una dictadura una una dictadura a manos del este de Dina Boluarte a ver ese es el video de no hay un video que te envié Elma ese es creo de otra de una parte no pude bajarlo hermano pero acá está lo que también también menciona sí sí también hace el mismo lo escuchamos no sé para recordar ya el video presentado por panorama y patricia chirinos el pasado 5 de marzo del 2023 sólo confirma lo revelado por el periodista uruguayo carlos facio el pasado 26 de diciembre del 2022 el día del discurso Pedro Castillo estaba 100% seguro de que tenía el respaldo de las fuerzas armadas policiales y del pueblo él se sentía muy seguro pero lo que Pedro Castillo no sabía era que todo ese supuesto apoyo se trataba de una celada alerta a los colectivos civiles que están defendiendo la democracia en las calles bloqueada ya la avenida Jorge Basadre no van a dejar que se escape el dictador como un cobarde como una rata después de lo que ha hecho el día de hoy perpetrado un golpe de estado inadmisible rompiendo el orden constitucional sin respaldo sin respaldo efectivamente ese 7 de diciembre antes de que Pedro Castillo lea ese nefasto discurso en realidad no tenía respaldo de nadie ni de sus ministros ni siquiera de su propia seguridad los chats entre Betsy Chávez y los ministros así lo demuestran nadie estaba enterado del contenido de ese discurso nefasto excepto los que planificaron la celada y los que habrían estado presentes al momento del discurso de Pedro Castillo la presidenta del consejo de ministros Betsy Chávez el ministro de defensa Gustavo Bobbio el ministro del interior Willy Huerta y el asesor y ex premier Aníbal Torres entonces qué es lo que realmente pasó Pedro Castillo cayó en la trampa luego del discurso recién se dio cuenta de que todo se trató de una celada pero ya era demasiado tarde Betsy Chávez y Aníbal Torres habrían sido los ejecutores finales de esta trama golpista ellos gozaban de la confianza total de Pedro Castillo y aprovechándose de ello lo convencieron para que lea ese discurso nefasto que lo llevaría a prisión tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres eran conscientes de que ese discurso era la caída de Pedro Castillo ambos son abogados esta acción no fue casual fue parte de un plan pues ese 7 de diciembre todos los promotores de la vacancia sabían que Pedro Castillo nuevamente no iba a ser vacado por el Congreso de la República no había los votos necesarios para su vacancia pero ese día era la última oportunidad para destituirlo del cargo y lo hicieron ejecutando el plan que ya se venía gestando desde septiembre del 2022 la trama golpista parte 1 el autor del discurso comparación entre la forma de expresarse del doctor Aníbal Torres y el contenido del discurso golpista de Pedro Castillo ahora ya tendríamos identificado al posible autor del discurso también a los posibles autores de la conspiración contra el presidente Pedro Castillo el Congreso pues al limitar la cuestión de confianza sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de Bacar al presidente de la República ha roto totalmente el equilibrio de poderes el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral es decir el Congreso ha roto el equilibrio de poderes se prohíban los monopolios los oligopolios las posiciones dominantes la prohibición de los monopolios oligopolios y toda posición dominante El Congreso pues al limitar la cuestión de confianza sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de Bacar al presidente de la República ha roto totalmente el equilibrio de poderes el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral es decir el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y lo digo con toda franqueza una prensa mercenaria una prensa cínica una prensa corrupta hechas en la prensa mercenaria corrupta y cínica si no desde hace mucho tiempo y se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia hablo del sistema o sea Junta Nacional de Justicia Poder Judicial Ministerio Público Academia de la Magistratura Tribunal Constitucional a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo Congreso de la República bien hermanos este acá yo creo que hasta está bien acá Enrique este Enrique Medrano dice que uno debe hablar seriamente hermano Enrique no sé qué es lo que usted no puede entender respecto a la situación que estamos pasando gracias a este realmente hombre oscuro oscuro no yo de verdad diría oscuro porque por causa de ellos yo por ejemplo ahorita también estoy en el exilio junto con mis hijas entonces no me parece hermano Enrique que usted no pueda analizar no puede entender o sea nadie me puede decir a mí que no esa hoja pudo haberla escrito cualquier persona claro que podía haber escrito cualquier persona con otras palabras son las mismas palabras y el señor estaba a su costado y quien puso a Betsy Chávez como premier fue Torres o sea ahora que el presidente no se haya dado cuenta no quiere aceptar no mire su familia ese ya es otro tema en algún momento lo vamos a tocar acá hay cosas mucho más allá de lo que usted hermano Enrique tal vez no lo ve porque hay un detalle muy importante que lo dieron en el canal no me acuerdo está haciendo un video el hermano este Antonio lo vamos a pasar pero hay un detalle cuando dio una entrevista no recuerdo en qué canal ahorita este Bobio dio una entrevista creo que era en exitosa o era en Willax me parece a Bobio lo entrevistaron y él deslizó o sea diciendo que sería mejor que el presidente o que Castillo donde estaba se cuidara que le daba consejos de que no no se metiera en problemas de faldas y entonces ahí cortaron inmediatamente se fueron a un este como se llama a un reclame y cuando volvió otra vez para la entrevista el tema se quedó varias veces Yasmín lo ha repetido también eso yo también lo sé somos conscientes de eso si en este momento no podemos decirle directamente es porque no queremos digamos más allá este generar hasta el momento este digamos algunas discordias pero no me pueden decir a mí que él no estaba por supuesto que sabía desde la San Marcos perdón desde que estaba en la San Marcos él estaba íntimamente relacionado con este con Montesino asimismo también nos ha hecho creer a nosotros que él era una buena persona yo por un momento también creía cuando él iba al interior del país en lo que generaba era odio odio hacia la gente misma de la derecha no eso a mí me parecía o sea me parecía por el momento bueno decía que bueno pero cuando me doy cuenta ahora después desde acá lo veo era un odio que él estaba generando separar a la población y casi lo ha logrado casi lo está logrando entonces cuando pasa eso porque él está ahí libre como la paloma no pasó nada él no ha hecho nada si estaba al costadito con Betsy Chávez estaban los dos a su costado del presente castigo o sea nadie lo mete preso él adució de que tenía la próstata que tenía no sé qué enfermedades y además era abuelito o sea siendo abuelito que tiene la próstata tiene otras enfermedades todavía ahorita se afana en candidatar a la presidencia hermanos o sea ¿dónde estamos Enrique? ¿no? El Topo Torres Gargamel ha trabajado directamente con Bobbio desde la universidad han coordinado muchísimos temas muchas cosas han hecho ellos juntos ellos juntos estaban ¿y quién le puso a Bobbio para que sea para que comande el ejército en ese momento cuando era otro el candidato ¿quién le puso? Fue Torres quien le puso a Bobbio ¿por qué no podemos ver nosotros desde eso? ¿por qué no podemos entender? o sea ¿no? eso es hermanos entonces desde acá nuevamente mi solidaridad con la hermana Yasmin de Clamor Popular y con el hermano Wilmer de Intenoticias quien pues se atreve a decir este digamos este diciendo que trabajan para la CIA dice que trabajan o sea el que nosotros digamos la verdad expongamos a un personaje como este con lo que dice acá hay que acá hermano este ya pasando léalo cómo se expresa este ser este su pupilo su alumno de Torres ¿no? adelante hermano Javier Sí hay este hay varias cosas que agregar o sea efectivamente primero mi total solidaridad con la compañera Yasmin Díaz de Clamor Popular y con el compañero Wilmer Domínguez de Intenoticias ¿no? total solidaridad con ellos frente a este ataque de pues de difamación de calumnia de sembrar odio alrededor de estos compañeros este están en las bases que defienden al presidente Pedro Castillo les están sembrando un odio un odio injustificado entonces eso es lo que venimos aquí primero a solidarizarnos con ellos y a denunciar las mentiras de este doctor ¿no? que está pues dice que está defendiendo a Pedro Castillo lo cual es cuestionable tenemos un montón de razones para cuestionarlo ¿ya? hermano un toque por favor ¿podrías acá aclararle al hermano Medrano que parece que lo que he mencionado no entendió ahí te lo he puesto el mensaje? ya sí miren quien les habla yo he sido dirigente estudiantil de la uni en los años 90 yo fui estudiante universitario en los 90 cuando los militares entraron a las universidades del país en plena dictadura de Fujimori en el año 95 bueno la San Marcos era una universidad que no se era para nosotros era nuestro ejemplo de lucha estudiantil en ese entonces la San Marcos San Marcos no se oponía al proceso de privatización de la educación pública como no podían con San Marcos ¿qué hicieron? Fujimori formó una comisión interventora cinco miembros de esta comisión interventora entraron a San Marcos ya estaban los militares dentro entraron y tomaron el poder de todo es decir estos cinco miembros hacían el papel de rector vicerector decanos todo era la máxima autoridad eran estos cinco mismos pisotearon 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 la ley universitaria y impusieron estos cinco miembros el presidente de esta comisión era Paredes Manrique y el segundo al mando era Aníbal Torres Aníbal Torres estaba ahí pues a quien tenía que colocar Fujimori pues a los esta comisión tenía que estar integrada por aquellos de máxima confianza de Fujimori no iba a poner a cualquiera obviamente pues ahí estaba Aníbal Torres los militares estaban dentro de las universidades en San Marcos había una base militar el jefe comandante y jefe de esa base militar era Gustavo Bobbio Gustavo Bobbio era el jefe ahí entonces en San Marcos estaba tomada por un lado por los militares con Gustavo Bobbio a la cabeza y también como segunda al mando de la comisión interventora que expulsó a más de 600 estudiantes en la San Marcos quien estaba ahí estaba Aníbal Torres Aníbal Torres era el que firmaba las expulsiones recuerdo bien con los compañeros de la San Marcos nosotros fuimos un grupo de dirigentes de la UNI nos solidarizamos con los compañeros en aquel entonces conozco muchos de ellos y recuerdo algunas anécdotas ahí cuando estaban reunidos los de la comisión interventora y habían decidido suspender temporalmente a varios estudiantes luego llega Aníbal Torres a esa reunión y le informan de que eso habían decidido y Aníbal Torres saltó hasta el cielo de la cólera y dijo no me expulsan a esos comunistas agarraron y eso fue lo que se hizo se expulsó se expulsó a más de 600 estudiantes y él firmó esas firmó esas expulsiones solamente los estudiantes expulsados volvieron únicamente cuando cayó la dictadura de Fujimori en el año 2000 en el año 2000 cuando cayó esa dictadura se fue la comisión interventora y solo entonces pudieron regresar los estudiantes no pudieron regresar antes ese es Aníbal Torres un Fujimorista y ese Fujimorista ha estado dentro del gobierno de Pedro Castillo y él se ha encargado precisamente de evitar que Pedro Castillo cumpla sus promesas de campaña que en favor del pueblo él se ha encargado de evitar de que haya asamblea constituyente él se ha encargado de evitar de que se cierre el congreso en forma legal a través de las dos propuestas de dos mociones de ¿cómo se llama esto? de de la forma legal como lo hizo Vizcarra no recuerdo hay dos se hacen dos propuestas de de confianza ¿no? y de esa manera se cierra de manera legal cuestión de confianza cuestiones de confianza efectivamente cuestión de confianza y este él y sus ministros se pusieron por ejemplo al ingreso libre de las universidades o sea todas las propuestas que Perú Libre quería en favor del pueblo se encargó no solamente de que no se ejecutara se encargó de separar a Pedro Castillo de Perú Libre por eso es que Pedro Castillo comenzó su gobierno diciendo que Vladimir Cerrón no iba a estar ni de portero en Palacio por eso es que digamos a duras penas le daban uno o dos ministerios y este un ministerio a lo más un ministerio a veces ninguno y a la semana los cambiaban de ministro ¿por qué? porque Pedro Castillo lamentablemente lamentablemente el compañero Pedro Castillo no ha tenido la interesa para digamos para decir este es mi ministro no me importa lo que digas y aquí se queda vamos a trabajar hasta el final con ellos no le gustaba un ministro a la prensa no le gustaba un ministro de izquierda inmediatamente se iba contra ese ministro y Pedro Castillo lo sacaba del cargo o no le gustaba a Aníbal Torres también lo sacaba del cargo prácticamente el compañero presidente ha confiado demasiado en Aníbal Torres y en los caviaras y al final ¿qué es lo que ha sucedido? pues lo traicionaron desde dentro ahí está Betsy Chávez Aníbal Torres y Gustavo Obvio desde dentro y pues hemos visto ya las consecuencias de su accionar desde dentro entonces y ahora pues que está injustamente detenido si antes cuando era presidente de la república el compañero presidente Pedro Castillo se dejaba influenciar por Aníbal Torres y los caviares ahora imaginen que está dentro de prisión pues de seguro es más fácil influenciarlos ahora está un grupo de abogados cercanos a Aníbal Torres muchos de ellos entre ellos principalmente Wilfredo Robles el más cercano a Aníbal Torres que pues obviamente incapaces todos ellos de cuestionar a Aníbal Torres junto a su prensa alternativa entre comillas que no es nada alternativo Pavel de Achayguás y muchos otros que tampoco van a tocar jamás ni con el pétalo de una rosa Aníbal Torres y claro lo que sí van a hacer es atacar a Perú Libre y atacar a aquellos comunicadores alternativos que le salen al frente a Aníbal Torres a denunciar como estamos denunciando en este momento adelante compañera gracias así es hermano Javier estoy de acuerdo con lo que mencionas prácticamente no hay no hay un ¿cómo se llama ese dicho? no hay un ciego ¿cómo era? no hay un ciego que no quiera ver algo así había un dicho ¿te acuerdas hermano Javier? no hay peor ciego que aquel que no quiera ver y no hay no hay peor sordo que aquel que no quiera escuchar algo así no no hay peor ciego que aquel que no quiera ver y cuando está de escuchar sí también entonces hermanos es cierto de Pavel de Yachayuasi prácticamente es un es una persona que conociendo la política prácticamente no ha hecho su trabajo no lo hace anda merodeando si él dice que estaba perseguido entonces ¿por qué no está acá desde el exilio hablando? o sea ahora nos podemos dar cuenta él no ha tenido ningún perseguido simplemente que él está muy bien protegido para ir al interior del país y a meter digamos no sé sabe Dios qué cosas ¿no? entonces este respecto a lo que estamos tocando exponiendo a Wilfredo Robles quién es este realmente personaje un lacayo de de Aníbal Torres del Gargamel entonces acá vamos a leer su expresión como repito de cómo él este se expresa es lo que envía a su trabajo de él es enviar correos no es buscar qué artículo han infringido cuál este este cómo debe defender supuestamente a presentación sino su trabajo es enviar estos mensajes voy a leer la primera parte hermano usted después sigue dice así mire hay una fábrica de psicosociales compuesta de un aparato de inteligencia dice ¿no? cuyos integrantes más visibles son dos de la prensa alternativa dice ¿no? uno este lo pone en Barcelona La Paz ¿correcto? el tercer agente el tercer agente es un veterano abogado ¿qué puede merecer este hermano este Javier ¿qué opina de esta expresión de la primera hasta donde dice abogado de bueno como ya lo dije este él lo que hace primero no menciona nombres ¿no? o sea es un acto ¿cómo decirlo? pues para mí yo pensaría pues que es un acto taimado cobarde no lo podría decir pero pero si es taimado ¿por qué? porque pues él sabe bien que no puede mencionar nombres porque podría causarle una querella él es abogado y por eso escribe de esa manera ¿ya? entonces este por eso es que afecta directamente siembra odio porque él es experto en sembrar odio y desde hace ya buen tiempo se ha encargado de sembrar odio a los compañeros que defienden y están ahí en la primera línea de defensa del presidente Castillo los ha direccionado bueno prácticamente piensan que los ha direccionado y están buscando direccionarlos con esto ¿no? entonces este pues es una persona pues este este taimada ¿no? rastrera de actitudes de esa naturaleza pues y claro también choca con directamente con el doctor Olivera Díaz ¿no? es decir para él hay un este hay un aparato dice de inteligencia ¿no? o sea este y ahí está conformada por tres personas Olivera Díaz Inti Noticias y Yasmín Díaz de Clamado Popular o sea es un disparate total ¿no? es un disparate total completamente ¿no? es una calumnia es una calumnia hasta hasta tonta ¿no? ¿quién puede creer una cosa como esa? cuando el propio compañero Wilmer Domínguez ha sido muy duro muy crítico con con Perú Libre muy todos todos los que sintonizan a compañero Inti Noticias tienen bien en claro que Inti Noticias ha sido muy duro ¿no? y continúa siendo muy duro con Perú Libre entonces no puede formar parte no puede ser un asalariado de Perú Libre pues este compañero Inti imposible ¿no? y la compañera Yasmín Díaz pues ella ha sido atacada y sigue siendo atacada por por este por este Wilfredo Robles pues porque ella ha sido muy crítica de de la defensa de Pedro Castillo ha criticado a los abogados ¿no? ellos este ellos ella llama la pseudo defensa y tiene y tiene justificadas razones para hacerlo ¿no? como yo como yo dije también la el golpe del estado contra Pedro Castillo no acabó el 7 de diciembre con su vacancia y su prisión injustificada el golpe de estado contra Pedro Castillo continúa ejecutándose hasta el día de hoy y pienso yo que también los abogados están inmersos en esto porque no es posible que si ellos hacen un análisis legal también hacen un análisis político porque esto es un tema político político legal y no es posible que en este análisis Aníbal Torres salga salga del análisis para ellos Aníbal Torres no existe Aníbal Torres no formó parte del complot golpista para ellos Aníbal Torres no al contrario Wilfredo Robles es el gran amigo de Aníbal Torres que va a hablar mal de él por el contrario él él ataca todo aquel que cuestione Aníbal Torres y una de las primeras víctimas ha sido la abogada Indira y muchos otros entonces esa es la situación estimados hermanos adelante compañera continuamos continuamos con la lectura luego dice cuyo mayor logro se refiere al doctor Guillermo cuyo mayor logro intelectual es haber sido entrenado en la escuela de oratoria del partido aprista hay dinero que a través del partido político perú libre mira o sea se refiere al doctor Guillermo dice partido aprista ¿no? y luego dice hay dinero que a través del partido político perú libre que mensualmente se les asigna para estas operaciones o sea que estamos dándonos cuenta él de su propia boca está está expresando de que prácticamente él o sea él sí sabe esas artimañas de que pagan a los a los youtubers como por ejemplo Timoteo debe ser me imagino es posiblemente ¿no? Timoteo posiblemente Pablo de Yachayuasi posiblemente Anca de Rimakiacta y otros de Prensa Alternativa posiblemente reciben dinero de este de este grupo de de abogados Claro ahí dicen ahí dicen perdón ahí dice que Perú Libre financia dice que hay un dinero que se asigna mensualmente a Perú Libre y este se encarga de financiar a a estos comunicadores que ha mencionado él entonces eso es totalmente falso claro eso es algo que también por ejemplo Pavel dijo Pavel igual nos acusó dice que a Elma y a Javier en sus canales de Amar es Combatir y Perú Camache son financiados por Perú Libre igual la misma el mismo discurso el mismo discurso de este señor Robles que ahora como veo veo posición de estos dos comunicadores ahora sale a decir que es Perú Libre quien financia o sea en realidad siempre va a haber la intención de desprestigiar a Perú Libre de cualquiera de las formas ya sea nombrándolos como traidores en este caso como financistas de estos comunicadores alternativos en este caso podríamos decir voy a recoger las palabras de una gran señora que conozco muy muy amiga dice el ladrón juzga por su conciencia entonces él sabe ellos saben que ellos financian a los a los youtubers por eso él lo habla porque si él no había eso no hablaría entonces el ladrón juzga por su conciencia ¿no? eso sería adelante hermano pues el ladrón el ladrón piensa que todos son de su condición también bien continuamos hermano con la lectura si se refiere a Perú Libre como siempre a ver hermano usted lo continúa ah ya dice a ver dice aquí que mensualmente se les asigna dice para operaciones para estas operaciones dice la dictadura y la administración norteamericana está en esta fase ya no están privilegiando el empleo de ejecuciones extrajudiciales sino el empleo de agentes baja por fa agentes que generan conflictos y divisiones y desconfianza en las filas de la baja por fa en las filas de la insurgencia como por ejemplo en la cenul ¿no? escribe adrede a propósito escribe mal cenul ¿no? cuando es conul es decir lo que él dice que pagan a estos comunicadores ¿por qué? porque claro es la CIA dice ahora está diciendo que Perú Libre es parte de la fuerza norteamericana o sea del imperialismo yanqui que paga estos comunicadores para sembrar odio conflicto entre ellos o incluso en la propia conul no le escribe correctamente también ya sabemos por qué escribe mal conul no pone conul entonces pues es un disparate total Perú Libre ha sido el único la bancada de Perú Libre ha sido la única bancada que ha votado en contra del ingreso de las fuerzas armadas yanquis al país ¿no? en bloque todos ellos han votado en contra entonces y además Perú Libre es un partido antiimperialista ¿de dónde sale ese semejante disparate? y a ver yo quisiera eso sí quisiera exigirle desde aquí le exijo al segundo doctor Wilfredo Robles que ponga las pruebas a ver saca las pruebas de que hay un financiamiento de la CIA del partido Perú Libre a los comunicadores a esos comunicadores alternativos que que demuestre que lo demuestre no va a poder demostrar y claro él va a decir que no yo no me referí porque claro el documento no lo dice directamente no pone nombres pero 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 sabemos porque lo hace y nuestra total solidaridad con los compañeros saludidos y obviamente también con el compañero con el doctor Guillermo Olivera Díaz un gran abogado de gran prestigio un un este un abogado muy claro políticamente y una eminencia pues en el aspecto este legal en el área del en el área legal sobre todo en el en el área penal bien hermano este estoy de acuerdo con usted desde este canal se exige a Wilfredo Robles que no merece ser tratado ni como abogado pensar que yo le he apoyado económicamente y ahora la verdad me arrepiento que esa plata si me hace falta a mí nunca debí darle ni un centavo sabiendo que era si hubiera sabido cómo era este ser humano no este desde acá desde la prensa alternantea de Perú Camachi exigimos esas pruebas en contra del hermano Wilmer en contra de la hermana este Yasmín y en contra de los otros canales que él dice que son financiados por Pelu Libre y que y que está relacionado este con la inteligencia que dice Estado de Estados Unidos no entonces ese ya está variando seguro que él trabaja para ellos él debe trabajar para esa institución de tal manera que el ladrón juzga por su condición como dice ¿no? Entonces ahora queda expuesto prácticamente quién es el que realmente trabaja para esta institución ¿no? Y bueno hermano eso sería desde acá si hay alguna otra cosa más que podamos bueno no 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 este sí gracias gracias compañera bueno no solamente este hacer un llamado a aquellos que nos ven a todos que que tengan muy claro que que aquel aquel comunicador que miente pues ya no puede ser considerado como prensa alternativa ¿verdad? entonces este y aquel que se parcializa hacia un lado entonces tampoco puede considerarse una prensa alternativa ¿ya? nosotros desde acá hemos denunciado al doctor Aníbal Torres bueno al topo Aníbal Torres lo hemos denunciado y hemos aclarado con pruebas que es lo que realmente ocurrió ese 7 de diciembre y que pues este y que él ha habido ha quedado en impunidad lo que le ha sucedido al presidente y lamentamos que pues realmente no tenga una verdadera defensa y que se haya aislado a la verdad a la legítima defensa de nuestro presidente que ya que pues ahí excelente hubiera sido que realmente la defensa la dirigiera el doctor Guillermo Oliveira Díaz pero sin embargo no es esa la realidad ¿no? pero sin embargo ya hacemos un llamado a estar atentos a estar muy atentos cuestionarlo todo no únicamente escuchar y callar sino cuestionar todo pregúntenle a Pavel de Yachayuasi ¿por qué nunca toca a Aníbal Torres con el pétalo de una rosa? pregúntenle a los abogados cuestionense ¿por qué? y que analicen toda la documentación que ha sido presentada qué tan correcta eso claro los abogados quizás lo saben mucho más los abogados que no están aquellos que nos ven y estudian derecho el derecho penal de seguro que analizarán con mayor profundidad esos temas pero hay que cuestionar todo nunca dejen de cuestionar estimados hermanos hay que cuestionar porque eso eleva nuestra capacidad crítica ¿ya? y nos va a llevar también a hacer al final cambios cambios en favor del pueblo solamente el pueblo puede hacer las grandes transformaciones solamente el pueblo puede salvar al pueblo ¿ya? un gran abrazo compañera muchas gracias y una vez más solidaridad con el compañero Wilmer Domínguez solidaridad con la compañera Yasmín Díaz solidaridad con el doctor Guillermo Olivera Díaz muchas gracias Adelante compañera Adelante Elma gracias Bien hermanos, se ha ido el internet, ya se me está acabando ya, conmigo sería hasta la próxima oportunidad para continuar haciendo programas, aún estoy acomodándome recién, para poder continuar trabajando. Bien hermanos, será hasta la próxima oportunidad, no he podido, ya el internet se va, voy a seguir trabajando desde acá para poder ayudar a nuestro país y les mando un abrazo fraterno a todos ustedes. Se ha habido problemas en la conexión, pero será hasta la próxima y ya queda de ustedes ir viendo sinceramente quién es quién, no, nadie va a exigir desde acá nada, pero cada uno de nosotros es libre de elegir el camino que quiera. Bien hermanos, soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta, también puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, Paypal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!